Quiero acumular hierba ¿De acuerdo? Espera un poco amigo Tengo la cepa perfectamente Pero te lo abierto Esta te deja tirado en el sofá Pero con cero ansiedad ¿Qué está diciendo? Solo quiero hierba Con toda la flota me quiero prender Baja la pluma de guat Quiero volar, no quiero bajar Siempre prendidos nos van a mirar Los ojos vecinos por tanto fumar Consejo de padre, no hay jodas Los voy a llevar Bendito vicio conmigo, bendito es atar No fue necesario salir a buscar Con todas las bolas de grifos Me ven a encontrar Destapa las chelas para parrandear Todo atizado nos vamos a quedar Nadie le quiere bajar La chusa nos busca por todo el lugar Dime Simón, ¿quieres prender? ¿Quieres fumar? Pues ponte a quemar y deja de hablar Las rimas fluyendo con las de Free State Ando en el chante del compa BK Prendiendo el cantón Smoke it Saca el cartón Prende otro blon Volando hasta arriba con todo el bandón No soy matón Soy bien bachero, rapero chingón Ey, volando hasta arriba yo quiero seguir No quiero parar La vida se vive fumando jazis Siempre feliz Todo atistado me quiero morir Con una sonrisa en los labios yo puedo vivir Consejo de antaño me gusta escuchar Es para reflexionar también Fumando, fumando, fumando yo puedo olvidar El hombre de patres me voy a tatuar Claro sudé, no me dejé Yo seguiré, yo lucharé Siempre prendido yo navegaré Camino en las calles, mil latís a doce Y así seguiré Respeto en la calle fue lo que gané De cada humildad yo la encontré No me arrepiento de ser como soy Chamaco sencillo matando al solrillo Me sale el culpillo Yo nunca más mío y así moriré Volando hasta arriba yo quiero prender Que mando María para vivir bien Yo mando María para vivir bien Ey, ey, ah Ey, ey, ah Doble C, loco Con la cinta que yo rayo Nadie a mí me toca Más no saben lo que del micro yo traigo Ando todo firme y a todos están doblando Caminando por las calles de las que estoy hablando Basket and Bell I wish you fast as well Cause we don't clap until We send you fast to hell Coming back to the world Try to smash the field I gotta rap with real tracks and kill Yo asesino a la vista Todos son testigos y lo escuchan a todos voy a dar vista Miran lo que escribo ya tienen la mente lista Vamos en las nubes aquí nunca se aterriza Hay mucho que decir para ya no sufrir Hay que dejarlo ir Nos gusta insistir El dolor es sentir para poder vivir Aunque no estén aquí junto a ti Ahora pura calle el que quiera que se jale Pues aquí se hace un desmadre donde quiera que uno va Ya nada es importante y no hay nadie que me alcance No me importa que se lancen I'ma tell them you know what I'ma do me better than a few feet Writing rhymes every time I make a new beat Getting down every time I'm bringing you heat Golden ghetto homie always rapping two streets Smoking on the daily the only way I maintain Contemplating peace whenever I'm in a rage I'm not from this land I'm only here to invade I'm just trying to live up to the meaning of my name hey Illegal alien the day that I'm a felon No competition with the way that I be rapping Illegal alien the day that I'm a felon No competition with the way that I be rapping Micrófono en la mano cuando vengo yo Es el año que nobody do a paro mejor de ser por vencidos Como un crack yo te dejo aquí prendido Paniqueado por eso no has dormido Feeling that I get shrugged in my city They love you guys on the daily the bump So every time I got a show out In my prime so they know I'm about to roll out Transform the flow I'm going all out You are this epic on I'ma reset the bomb With it I bless the song I'm about to get it on And all the stress we gone Show me who next we on And can I wreck the song Best we gone You are this epic on I'ma reset the bomb With it I bless the song I'm about to get it on And all the stress we gone Show me who next we on And can I wreck the song Best we gone Yeah 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 ¡Suscríbete al canal!